¡Suscríbete! 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 Nada más hacemos canciones tristes, me vuelvo a reiterar. Mi señor el otro día me dio que cuando le iba a hacer un poema, y le dije que cuando me deje. No sé escribir, no sé escribirle si a... No me cabe la pena. Y luego... Es que no lo leo bien. Pero es por la luz. No llevo gafas, es que... ¡Viva Andalucía Libre! Como sabéis hemos llegado aquí de sustitución de última hora, algunos teníamos muchas ganas de vernos y teníamos muchas ganas de vernos, otros no los conocéis y vuelvo así, somos Horasulú y venimos de Granada Capital, la tierra de la mala joya.